Todos nos preocupamos cuando una vez más Jeremina tuvo que salir de cambio, esta vez en el primer tiempo en el partido contra Chile. Las lesiones no lo dejan de perseguir y nada que lo dejan estar en su mejor forma. Hoy, tras su regreso a Italia, la Fiore realizó exámenes médicos para determinar la gravedad de su lesión y confirmaron que se trata de una molestia entre primer y segundo grado de la unión miotendiosa del músculo recto femoral del muslo izquierdo, por lo que se ha iniciado el proceso de rehabilitación y el panita será reevaluado a lo largo de las próximas semanas para determinar su evolución. En conclusión, otra vez no sabemos cuánto tiempo va a estar de baja. Siguiendo en Italia, la llegada de Duván Zapata al Torino ha significado cambios para el equipo que estaba en búsqueda de un segundo goleador. Según Tutu Mercato, el director técnico estaría pensando en cambiar el esquema, pues vean lo que publican. El Torino podría cambiar su estructura táctica, ahora que Van Juric puede contar con dos delanteros centro de primer nivel. A Antonio Zanabria se le unió Duván Zapata, un goleador de efecto en los últimos días del mercado de fichajes, por lo que el técnico croata está pensando en modificar la formación de su equipo, optando por uno de tracción delantera. En las ideas del técnico existe la tentación de pasar del 3-4-2-1 al 3-4-1-2, con un centrocampista ofensivo menos y un delantero más. Hoy salieron los nominados a los premios de Vest de la FIFA y tenemos dos colombianos en la lista. La primera es Linda Caicedo, que mientras se divierte así en los entrenamientos con el Real Madrid, fue elegida por un grupo de expertos para estar en las finalistas para ganar el premio a la mejor jugadora del año, según la FIFA, que la destacó además diciendo Subcampeona de la Liga F 2022-2023, Subcampeona de la Copa de la Reina 2022-2023, marcó en su debut en la Copa Mundial Femenina de la FIFA, se convirtió en la jugadora más joven en marcar en la Copa del Mundo Femenina de la FIFA 2023, con 18 años, 153 días, contra la República de Corea. Además de Linda, el otro nominado fue Miguel Ángel, el hincha de millonarios del que hablamos hace unos meses cuando sorprendió con su historia de vida, en la que conoció al equipo de sus amores antes de despedirse del mundo. Si ustedes quieren ayudar a que estos dos cracks se lleven el premio, pueden ingresar a la página de la FIFA y votar. Anoche nuestra liga arrancó la fecha 11 con la victoria de Pereira 2-1 sobre Pasto, con gol al minuto 94 de Adrián Balboa. En Tunja, Ollacachico empató a 1 con Santa Fe. América sigue sumando puntos como visitante, pues esta vez le ganó a Jaguares 1-0. Y finalmente Nacional le pasó por encima equidad, ganándole 5-0 en el Atanasio Girardot, con goles de Perea, Pavón, Ramírez, Deosa y Jadr. Acabando el partido, el director técnico de Nacional, Amaral, habló sobre el juego y dijo Hoy tuvimos fútbol, tuvimos gol. El equipo ha conseguido desde lo que fue la estrategia de juego hacerlo bien. Aprovechamos bien las oportunidades que creamos. A priori era un partido siempre muy complicado con la equidad. Nosotros tenemos un equipo en crecimiento. Ahora el equipo tiene que seguir ganando, creciendo y jugando bien. Hay que felicitar a los jugadores. Y a aquellos que estuvieron en el estadio, pienso que salieron contentos. Hoy tuvimos otros cuatro juegos, Tolima vs Medellín, que terminó en empate a uno, Águilas Doradas, que le ganó a Union Magdalena, Cali vs Huila, que nos dejó este resultado y Alianza Petrolera vs Junior, que está empezando en este momento. Para terminar, desde hace unos días, el nombre de Alberto Gamero empezó a sonar para llegar al Real Zaragoza, pues de momento no ha firmado su renovación con millonarios. Por eso, ante la pregunta decidida a España, contestó. Me sorprende esa pregunta. Me sorprende porque los dueños de millonarios, encabezados del Dr. Josep y el Dr. Serpa, tienen muchos vínculos con Zaragoza. Y en ningún momento se ha tocado ese tema conmigo. Yo siempre he dicho, la renovación con millonarios es únicamente firmar. Hay muchas cosas habladas y planteadas. Ningún técnico puede decir que no está interesado en ir al fútbol español o europeo. Todos tenemos esa ilusión. Y yo siempre he dicho que los tiempos de Dios son perfectos. Él me dirá si en algún momento iré allá. Así será el nuevo complejo deportivo en el Estadio del Campín de Bogotá. La de Mayor levantó la sanción a Junior y podrá recibir con Estadio Lleno Nacional en la siguiente fecha de la liga. Así fue el gol de Kevin Agudel hoy con el Al-Nazar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!